Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy el señor youtube Que bueno tenerlos por aca Y me presento asi porque, 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 ok ya vamos a calmarlo Porque a todos los que son youtubers les tengo una noticia, una noticia bien rica Bien, vamos al grano Estoy en la plataforma de youtube, como estan viendo ustedes Sin mas rodeos les voy a explicar de que coño se trata el video Porque estoy yendo muy al fondo y me estoy emocionando y no se que carajo Youtube tiene políticas de privacidad para todas aquellas personas que utilizan música Música, pero que tipo de música Bien, si yo pongo una canción, por ejemplo una canción de Luis Fonsi Y me pone un strike por derechos de autor Porque estoy usando el copyright de la persona, porque estoy haciendo copyright No se me cierra el video, pero se me pone un alerta donde las ganancias de mi video se van a la otra persona Porque estoy usando su contenido Así que hoy veremos eso Bien, sin rodeos Youtube ha implementado una función No se si esto ya es reciente No se, a mi me corrió en la voz hace 3 horas Y la verdad es que yo dije voy a probar Porque yo comenté a unos amigos Y le dije, sabes que estoy empezando con un canal de youtube Y estoy diciendo esto y esto Y me dice, si pues debes hacer esto O Chris, pues debes probar Si, claro, claro, claro Pero a ver, que coño vamos a hacer A ver El vato este Me dijo todo lo que tenía yo que hacer Así que vamos a ver Me dijo que me fuera a mi canal Y después, ah bueno Yo aquí voy a poner la versión Beta de youtube Obviamente porque yo no tengo lo más reciente o más actualizado Y voy a esperar a que me cargue tantito Un poquito eh No, no, no dura mucho No, no crean que es para toda la vida No, dura poquito Y me dieron las instrucciones De que siguiera paso a paso No, entonces por ejemplo Aquí está bueno mi canal Estos son los videos que yo tengo Actualmente, ahorita No Pero Yo lo que quiero Es entrar a la versión clásica De creator studio Vale Bueno, le voy a poner Rechazar esto Le voy a poner saltar Para los que tienen esto Bien Y para los que tienen la versión De creator studio normal Pues igual Que bien por ustedes Después me dijeron Que me fuera hasta acá abajo Donde dice Crear Y Ahí en la flecha Me debía de aparecer Esto de aquí Que es biblioteca de audio Y las políticas de música Primero vamos a ir a Políticas de música Aquí es donde está El punto Donde yo quiero explicarles Lo que a mi me dijeron Por ejemplo Aquí nos aparecen Canciones Donde supuestamente Puedes usar O no puedes usar O sea aquí En este cuadro De políticas de música Te puedes informar Si las puedes usar Para tu canal O no Por ejemplo Si yo Si yo me introduzco Aquí en la canción De faded Le doy ahí abajo Me pones Si utilizas esta canción Reproducción Visible En todo el mundo Publicidad Pueden aparecer Anuncios Si interpretas Una Una versión Reproducción Visible en todo el mundo Excepto en Suiza Publicidad Pueden aparecer Anuncios Los propietarios De los derechos De autor Pueden cambiar Sus políticas O tomar Otras medidas Con respecto A tu video Distintas A las que tomemos Aquí ¿Vale? Entonces por ejemplo Si yo pongo La canción De No sé Vamos a ponerle Por ejemplo La de La Love Me Like You De Eli Kuldin Nos aparece Que no puedo Usar esta canción Y que si la uso Me van a poner Ahí los derechos De autor Y lo que yo mencioné Al principio Y aquí En esta barrita Pues ahí Obviamente Podemos buscar La canción O en la artista Para que nos informemos Si podemos O no podemos Usar La canción Para YouTube En este caso Por ejemplo Yo voy a ponerle El artista Ramsey ¿No? Le vamos a dar Buscar Y bueno Vamos a esperar Tantito A ver Nos deben de aparecer Por ejemplo Aquí nos aparece La canción De Forfrey Por ejemplo Es de Ramsey Y vamos a ponerle Y vamos a ponerle Que por ejemplo Si se puede usar Esta canción Pero está bloqueada Para 240 países O que hay que tener Un poquito de cuidado O de igual manera Nos pueden ponerle Strike En el video Si ponemos esta canción Y de esta manera Y de esta manera Por ejemplo Si me pongo En la de Angel Me pone No puedes Utilizar esta canción Si utilices esta canción Es posible Que esta canción Es posible Que silenciemos O bloqueemos Tu video Aquí está Bueno prácticamente El informe Tal y como lo dice Y bueno Nos podemos informar De todas Por ejemplo En la de Zon Si está disponible Pero está bloqueada Para 240 países Hay que tener en cuenta Perdón Hay que tener en cuenta Toda esta información Porque es muy importante Que leamos No nada más Es cosa de hacerlo Y ya ¿Vale? Ahora Viene lo más bueno Bueno Yo ya expliqué Esta es la información Donde están las políticas De privacidad De la música Aquí podemos Buscar En la barrita Nuevamente La pongo El tipo de De canción De música O de artista Que ustedes pueden buscar Y ver si es compatible Su canción Para que ustedes La pongan En su video O no Ahora Nos vamos a ir A biblioteca de audio Aquí en biblioteca de audio Dice Explora y descarga Música de gratis Para tu proyecto Aquí es donde Ustedes Pueden Poner la música Que aparece aquí ¿Vale? Pueden poner Igual manera Efectos de sonido ¿Sí? Sin ningún problema O la música gratuita Por ejemplo Yo he descargado Música de aquí Y la he puesto En videos anteriores Que ustedes ya han visto Que yo creo que no se han dado cuenta Y realmente que funciona ¿Eh? De verdad Dice Tu video contiene otro tipo de música Compruebe lo que políticas tienen Derechos de autor tiene Eso ya lo vimos En políticas de música Ahora Aquí En donde está esto Por ejemplo Voy a poner la canción De Sleep La voy a reproducir Si yo quiero usar esa canción ¿Por qué la reproducí? Porque obviamente Esta canción Si me la permite ponerla Por eso la reproducí Si yo Si yo me hubiera dado cuenta O no hubiera querido No lo hubiera puesto ¿Vale? Por ejemplo Aquí de igual manera Nos aparece el nombre Y nos pone Abajo El anuncio De poner Puedes usar esta canción En cualquiera de tus videos O sea Toda la música Que aparece aquí La podemos usar Para los videos No hay ningún problema ¿Vale? De eso No hay ningún problema Igual la podemos buscar Por género Aquí hay muchos géneros Infantiles Hip Hop y Rap Clásica Ambiental Etcétera Pero si ponen aquí En la barra de búsqueda Algún artista conocido No les va a cargar ¿Vale? No les va A cargar Porque obviamente Pues No ¿Vale? Y si yo quiero esta canción Por ejemplo Aquí tenemos lo que es El La duración Tenemos La atribución El instrumento Etcétera Y nos pone Que es música dance Y electrónica ¿No? Entonces si yo quiero Esa canción Le voy a dar en Descargar Y como están viendo aquí Automáticamente Se me está Pues descargando la canción Y la puedo poner En cualquiera De mis videos O sea que Esta función Que pone YouTube O la política De la música Que pone YouTube Realmente me gusta mucho Y está muy muy buena ¿Vale? Lo mismo Por ejemplo Si yo quiero poner esta de nuevo Me pone Que la puedo usar Sin ningún problema Es como tipo rock ¿Vale? Entonces si a mi me gusta Me voy a ir nada más Aquí a la flechita Que aparece aquí Y Obviamente ahí Le voy a dar en Descargar Y Ya nos estaría Descargando la canción ¿Vale? Así que nada chicos Pues a mi me agradó La función Que tiene YouTube De las políticas de música Y la verdad que está Muy bien Pueden descargar efectos Ya les digo Pueden buscarla Por instrumento ¿Vale? Por duración No hay ningún problema ¿Sale? Así que Con esto Termino el video De hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Yo soy El señor YouTube Nos vemos En el siguiente video Adiós